Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando al Jurassic World Voy a continuar con las misiones de la historia principal del Jurassic World Uff, ¿dónde está? ¿Dónde está el qué? Mi TRS estaba aquí pero no lo veo ¿Te refieres a tus juguetes, eh? No son solo juguetes, son mis bebés, o sea, y el TRS era mi favorito, protegía Vale, mira, tu puesto de trabajo no es un cajón de juguetes Mi puesto de trabajo es un ecosistema administrado cuidadosamente al que resulta que le falta un TRS Vamos con la misión puesto de juego Loguri ha perdido su TRS, ayúdala a encontrarlo, consigue un activo de Tiranosaurus de nivel 40 Y ahora uno recién nacido Pues vamos allá a obtener ese Tiranosaurus Dentro del mercado de criaturas A los carnívoros Y a los legendarios ¡Ahí, pues tengo uno! Vamos rápidamente a incubarlo En esa incubadora en la que he llenado Y habrá que esperar dos días y 17 horas Mientras tanto, a recoger dinero y comida del parque Voy a echar un vistazo al criadero Bueno, ya tengo completada la incubación de ese Tiranosaurus Ahí le vemos, chillando de alegría Porque acaba de nacer Lo colocaré en su hábitat Después de recoger la recompensa de la misión puesto de juego Que es comida y más de 100.000 puntos de experiencia ¡Loguri! ¿Es esto? ¿Es la fotocopiadora? ¡Ay! Ahí está mi pequeñín ¿Qué hace tu Tiranosaurus de juguete en la fotocopiadora? A ver, ¿y por qué hay 20 fotocopias de tu Tiranosaurus? ¡Ah! Vale, me aburría ¿Cuánto tiempo has pasado en control? Además, la fotocopiadora es para papel, ¿no? Y no para juguetes, hombre Que ya no es mayorcito Bueno, pues ahí se queda esta misión Gano más puntos de experiencia Y este tengo un Tiranosaurus de nivel 40 Y este recién nacido No sé si alimentarlo O irme a por la siguiente misión ¡Vamos allá! ¡Jo! ¿Has visto esos helechos? ¡Parecen cladofelis! ¡Anda! ¿Y eso de allí? Esos son los de principios de Cretácico ¡Sangría! ¡Sangría! ¡Ah no! ¡Sangareyu! ¿Ves las flores amarillas y doradas? Parece un reanúculo Pero en realidad no lo es ¡Vaya! Sí que sabes de plantas, muchacho No te creas Solo de plantas extintas He leído sobre ellas en Internet Antes de venir Vamos con la misión Verde es vida Ayuda a querer y a identificar todas las variedades de flora de Jurassic World Consiguiendo tres bulebares tropicales Comprando y colocando un puente de madera Que vale 91.000 monedas ¡Hombre! Pues ahí mismo Claro, me das ese sitio Como es decoración Se hace rápidamente Y ahora tengo que Colocar Me ha parecido ver Que Seis plantas carnívoras ¡Moverlas! Bueno, pero aquí me dice Que Las voy a comprar ¿Será que no las tengo por ahí? Venga Pues voy a colocarlas Aquí Alrededor De este De estos dinosaurios Ya llevo una Y vamos a por la sexta planta carnívora Gasto todas 37.950 monedas Y aquí Después de recoger su experiencia Vamos a completar la misión Verde es vida Y atención porque me llevo 30 billetacos Y 100.000 puntos de experiencia Lowery ¿Tienes un minuto? Necesito que me hagas un favor Tío ¿No ves que la sala de control Está patas arriba ahora mismo? Alguien entró anoche Y se coló en mis terminales Fue Hoskins Estoy seguro Tienes que ayudarme a encontrarlo O la sala de control No será lo único que sabotee Es más fácil decirlo que hacerlo O sea Primero necesito autorización de seguridad Y después Eso que dices Va en contra de nuestras normas Tienes razón Por eso me necesitáis Vamos allá Se desbloquea El capítulo 42 Punto sin retorno Madre mía Qué buena pinta tiene La historia principal De este juegazo ¿Nos vamos a por otra misión? Venga Que estoy ansioso Vamos Claire Ya has oído al médico Aún no deberías incorporarte al trabajo No soporto estar parada Es uno de mis muchos defectos Lo siento Además No puedo quedarme de brazos cruzados Con todo lo que hay que hacer Lowry Tienes permiso para echar mano Tienes permiso para echar mano de lo que haga falta Para localizar a Hoskins Si mi capitana Lo que haga falta Misión de Logorecruites Que tiene permiso para hacer lo que sea necesario para localizar a Hoskins Mueve un generador de energía junto a una oficina de seguridad de la UCA Y reúne 12.000 monedas de una estación de comunicación ¡Hola! Esto puede ser fácil porque tengo varias repartidas por el parque Mira, una ampliación más para colocar más edificios Ahí está, se ha cumplido esa parte de la misión De las monedas Vamos a colocar un generador junto a una oficina de seguridad de la UCA Esta mismo A ver, a ver, si la puedo mover Aquí a la izquierda tenía ¡Muy bien! Pues sí Ha sido fácil Misión completa Lo que haga falta Recibo Todas esas monedacas Y 103.000 puntos de experiencia Ojito que ya voy Por el nivel 77 y 3 cuartos Que poquito queda para subir al 78 Bueno, vamos a ir Con una nueva misión No veo yo que esto vaya a funcionar, eh A ver, te lo explico de nuevo ¿Ves? Estos sonidos flotando en la pantalla 33045A 67800B Y demás ¿Lo estás viendo? Representan a cada visitante que lleva una pulsera del parque Y entra y sale por los puestos de control de Jurassic World en estos momentos Ahora mira lo que pasa cuando saco un esquema 3D y lo superpongo ¡Flipas! Sí que parece uno de esos videojuegos a los que juegas ¿Sabes que te falta mucha imaginación? Esto es lo que necesitamos para cortar los movimientos de Hoskins Sombras danzantes Logori está utilizando herramientas de comunicación para coger a Hoskins Coloca una estación de comunicación con una bonificación del 21% como mínimo Eso ya está resuelto Y consigue un paquete de cartas ¡Qué facilita! Para llevarme todo ese ADN Abrimos un paquete misterioso gratuito De nivel 50 más Ya sabes que cada 6 horas tienes derecho a abrir un paquete misterioso No se te olvide No se acumulan Pues recibo todos esos premios Y tras los 15 puntos de fidelidad ¡Hola! ¿Puedo ver otro con un video? Pues lo haré más adelante Misión completa Sombras danzantes 330 ADN Tu plan hace aguas en un punto Los ejecutivos de alto nivel como Hoskins No llevan una pulserita así como así Ahí le has dado Pero olvidas que mi sistema te avisa Cada vez que se abre una puerta en este parque Lleven pulserita o no Mas Rani está en su oficina Claire está aquí En la sala de control Lo que significa Que si se abre una puerta sin un ID de pulsera O es un fantasma O es Hoskins Loguri Pero mira que eres listo chaval Y ya tu decías que no eh Anda Pues ahí estamos Que interesante Darán con Hoskins Darán con Zara Se reunirán Atraparán a Hoskins de una vez ¡Uuuh! Eso lo iremos viendo Más adelante Vamos con otra misióncita Sigue sin soltar prenda Por lo que veo monada No vas a ir a ninguna parte Hasta que me digas Lo que sabes sobre el repositorio de ADN Que te den Hoskins O sea No pienso decir nada Ya veremos la cooperativa que está en mañana Dulce sueño muñequita Juro que como coja Hoskins Se va a enterar de lo que es bueno O sea De lo que es bueno Pero antes de que eso ocurra O sea Tengo que salir de aquí Una salida Ayuda a Zara a escapar de su cautiverio Hay que conseguir 8 instalaciones de mantenimiento Solo tengo una Y reunir 12.000 monedas De una estación de comunicación Nos vamos a colocar Esas instalaciones de mantenimiento Que valen 47.000 monedas Y todas las voy a colocar En esta zona Ya están colocadas todas estas edificaciones Instalaciones de mantenimiento Recojo la experiencia También he recogido las monedas del otro edificio A ver Todavía me quedan unas pocas por recoger De la estación de comunicación Son 12.000 Y con estas dos estaciones de comunicación Misión completa Recibo un montón de comida Y 103.000 puntos De experiencia No sirve de nada O sea Tengo que pensar en otra cosa Joba Pues ya lo sabes Pona tu cabecita A pensar Que seguro que lo consigues Pero eso tendrá que esperar Lo iremos viendo en próximos capítulos No te los pierdas Así que De momento Aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado el vídeo Te animo a que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando e investigando Jurassic World Hasta luego No te los pierdas la serie Estoy así